¡Ven, Ale! Un animal que tiene cachitos y... ¡Bambi! ¿Qué era? ¡Reno, reno, reno! ¡Bambi! ¿Ciervo? No, hay otra palabra, Austin. ¿Tiene pezitos blancos? ¡Reno, ciervo! ¡Ay, es una película! ¿Qué es? ¡Bambi es un ciervo! No, 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 no. Ciervo no es. Otra palabra. ¡Un reno! ¡No! ¡Ese es otro animal! ¡No! Otra palabra, Lu. ¡Oye, Panchito Dolor, por favor! ¿Qué haces con los ojos? Pestañeo. ¡Ay, cuando miro salgo! ¡Mira, miro, miro! ¡Qué tierno es eso! Mirar. Otra palabra. Observar. ¡Ay! Otra palabra. No, yo lo estoy haciendo por molestar. Otra palabra. No sé, un ciervo, un alce. Todo para que el ciervo se quede ahí. ¡Bambi, Bambi, Bambi, un alce! Un ciervo, un ciervito. Un ciervo, no sé, no sé qué para decir. Ya, ¿dónde te pone el suero? En la vena. ¡Ya! ¡Venado! ¡Ay, por Dios!